Muy bien, mirad, aquí ha habido levantamiento, esto que veis aquí son piedras que se han levantado con la lluvia que ha habido porque este es un sitio que no está muy preparado para las venidas de agua, esta es la realidad y si os dais cuenta, sigue la playita, hace un muy buen día y hoy quiero invitarte algo que nos va a encantar a Juanjo y a mí es dar un curso presencial de embudo de marketing el 21 de noviembre, sábado, de 10 de la mañana a 18 de la tarde, 8 horas con un pequeño KitKat y una horita o así para comer y va a ser eminentemente práctico, es decir, yo si quieres te doy un consejo personal te vienes con el ordenador, te coges el PDF de herramientas necesarias y nada más terminar el curso te vas a salir de allí con el embudo montado Hacemos este curso porque vemos que hay muchas personas que necesitan montar su propio embudo, no hace falta ser un experto sinceramente esto no es para las grandes empresas pymes que quieren invertir mucho dinero en tráfico cualificado para poder crear campañas exitosas de millones de dólares, sino para ti que eres una persona normal, como Juanjo y como yo pero que quieres tener un embudo Gracias por ver el video